¡Eh! 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 ¡Sinvergüenzas! ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Que iba a cenar un año de ser, hijos de puta! ¡Iba a cenar! ¡No! ¡Iba a cenar un año! ¡Ay! Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es Eni, from TubeTuber, Kaliaprecio, y hoy vamos a reaccionar a los mamazos. Sí, por fin trae los mamazos otra vez, señores. No se perturben. Y sin más que decir, comencemos. Llega la final del concurso de cosplay. El que invirtió más de 5 mil pesos para hacer su cosplay. Ahí todo épico, todo némesis, todo con tricante. Mmm, no sé. No sé. Los implantes me suenan que valen 5 mil también. Pero sí. En fin, cuando el travesti vestido de trapo entre, la equipa pierde. Pierde automáticamente. Se drogó con hongos, secuestró un enano, pensando que era un duende, lo escondieron en el ropero. Una chica, sola insólita, historia en Twitter que involucra a uno de sus amigos universales. Segundo el relato, Trastei, episodio de la joven fue denunciado. Ahh, locuras de la gente del primer mundo. Seguro, seguro son gringos. Otros hacen modelos vituas que pueden expresar emociones. Yo, sí, ¿qué pasó? Ese soy Joseph. Ese soy yo. Cuando llego a la habitación del hotel, pero hay un fuerte olor a cloro, esto no me gusta. Es que por ti, señor. Cuidado si no te desaparecen después. Yo apoyo y banco a morir el porno furro de, bueno, de casi cualquier que te doy. Pero lo banco y lo apoyo porque no hay nada más capitalista que el porno furro. Porque el porno furro levantó y sacó de la pobreza a un montón de artistas. El que sabe, acá me refiero, lo sabe. Comisiones. No hay nada más noble que el porno furro. El porno furro puso pan en la mesa de muchas personas de bien. Viva el porno furro. Yo sé que nunca he estado tan basado como cuando digo que el porno furro es todo lo que está bien. Cuando estoy en el submarino a dos kilómetros bajo el mar y me cae una gota de agua, esto no me gusta. No. F por eso. F. ...planes del emperador. Pero en otros libros de la misma serie de la sedia a terra se nos dice que fue el emperador quien los dispersó y que esto era parte de su plan. Sea como sea que hubiera ocurrido, ¿cómo es que después de 38.000 años estudiando a la humanidad, el emperador no sea capaz de controlar a su mujer? Amigo, bro, solo es el dibujo. Ay merga, la mesa señores, la mesa. Pobre. Pobre el senpai sufriendo maltrato de pareja. Señores, esto es real. Vamos a protestar en nombre. Pobre ojo. Cuando lo das todo por ella y se da cuenta de tu esfuerzo. Mmm, que lindo. Yo puse este meme, ojalá tener una pareja. Al fin pudimos comprar la casa, pero me sigue extrañando que yo termine ganando. Bueno, después de todo, no sigas molestándome de que tus fotos de pata generaran más que la de mis pechos y mi trasero. Mmm, oferta y negocio, señor. Oferta y negocio. No. Yo. Te quiero. Novia, dime algo que no sepas. En 2024, Peppa Pete cumple 20 años de salir al aire. Mmm, que jovia, verga. Mentirse viejo se hace cuenta de que esta vaina es real, señor. Esta vaina es real. ¿Estás en serio viendo porn por ti mismo? ¡No! ¡Estoy con el equipo de la ciencia! Yo enciendo la PC para hacer la talla a la vecina Chitmoja y Super Quaema. Y mi cuña se la va a jalar siendo las 8M. No, no. No, no. Si la vecina se ve así, yo no tengo problemas. No tengo problemas. Todo el salón, el listo del salón. Respuestas del examen. Ay, que tiempos. Como olvidar cuando eso pasaba. Como olvidarlo. No puede ser. Ahí está el adicto a la paja. ¡No! ¡Deja la paja! Legend of Zelda, Tear of Kingdom. 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 España. Las lágrimas de mi intercudio duende José Luis y la tristeza del Imperio de Giralú. Es mío de España. Cuando vas acá. Construiste el mejor imperio de la humanidad. Bueno, el segundo mejor imperio de la humanidad. Y ahora terminaste así. Hola, Marin de Omori. Hola, Peter Green. Peter de Family Guy. Jajaja. 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 por lo menos coger en españa en latinoamericano si porque será que es así en latinoamericano porque será puedes hacer uno de quiere ser mi enamorada en japonés please se dice vatasi no cohibito ni natte kuremasuka pero casi no lo sabemos la mayoría de declaración en japonés son en esta reacción los 10 mejores mandos para pilotar un submarino aylón moff lo aprueba lo peor es que lo único que todo el submarino fue el condenado control el dibujo del sucededor espiritual de una serie bastante conocida una mierda el dibujo de un manga hentai con un solo capítulo pero recuerden el cap y el se manga está hecho con bastante tiempo y manga de boruto lo tienen casa para después el capítulo por semana el h o jugador cargado dos meses era así es también y perdiz el ganó sin test yo no tiene una mierda pero tan bonito o no creo que la novia de al ya nos vio tranquilo los chicos soy uno de ustedes y no está viendo el señor cara de papá estará bien lo verdad donde debe tener esta tapón a ver a ello vipo a bailar en verga 2500 dólares o la fecha de oro no hay no conviviar ese vídeo de mierda a la amiga su cara hay que bien se siente se pero me trae recuerdos cuando estás en realidad tomando leche van a haber hecho por algún latino en su habitación van a haber hecho por algún japonés en su habitación hay porque tiene una peluja la mejor pregunta de todas abrazando a mi novia antes de que me hagan efecto las pastas hay que esto me aporta cuando hicieron la vaina del metaverso por la visión del metaverso gente siendo amable conmigo así de la nada yo desconfiado sí la gente confía la gente confía en mi época algo tiene nadie nunca va a ser amable contigo un día grande mi país japón no japón no no hay una ilusión con una ilusión yo te conozco no te conozco acá toro con nalgas de todos personas me llevan les pondré dragones aquí para indicar que peligro y tierra desconocida la muera o entonces los dragones hicieron pasa con la mamá de tierra plana o sea que por platones con un puto palo y mezclamos por nuestra tierra explica hace más de dos mil años y agregando plata luego gol de berlín a barsovia con un solo tanque todo polski no haga eso por lo que no entendieron cuando alemania invadió rusia ahora que lo pienso bien por parte también llegó a fabricar tanques a los recuerdos ironías de la vida están las matemáticas un hueco con fetiches raro pónganle letras de un copo y la otra personalidad que cree para darme apoyo moral bueno amigos es todo por hoy gracias por ver y nos vemos